Barato, arrancan los competidores, la partida un poco mala para el 1, Romario se queda en el último lugar, salta rápidamente Cairo Campain a tomar la punta, ataca por el centro, adiós si ya, se acomoda en el segundo, en el tercero JC My Man, en el cuarto por el centro aparece Bomo Zin, luego trata de movilizarse por la parte externa de este Dow junto al número 3 Smarty J&B, luego viene apareciendo el número 1, el emperro Mario, en los últimos lugares aparece Rancin's Empire, mientras que Makin alegre si está en los últimos puestos, domina Cairo Campain con Ángela Royos, ventaja de dos cuerpos sobre JC My Man que está exigido en el segundo, en el tercero adiós si ya, en el cuarto con algunos problemas aparece Bomo Zin, luego trata de movilizarse por la parte externa Estra Dow, desde el fondo trata de mejorar por la parte externa Makin alegre si en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Cairo Campain está en punta, allá viene por fuera Estra Dow a tratar de comprometerlo y desde el fondo el que mejora bastante es el emperador número 8 Makin alegre si viene quinto pero viene duro, dominando Cairo Campain la competencia, insiste Estra Dow por la parte sentada de la cancha mientras que Makin alegre si sigue su avance por la parte externa, Cairo Campain está en punta, Estra Dow sigue persiguiéndolo por la parte sentada de la cancha, Makin alegre si pasó al tercero pero está crecido el 4, Cairo Campain les va a ganar de punta a punta para el segundo Makin alegre si ganó el 4, Cairo Campain, segundo Makin alegre si tercero Estra Dow, cuarto para Bomo Zin. Makin alegre si fuera